Cientos de buses urbanos que no están operativos desde la mañana de ese martes en Guayaquil. Los choferes apagaron los motores de sus vehículos y los estacionaron en fila. De esa manera protestaron para que las autoridades municipales revisen la tarifa del transporte público local. No podemos hacer un cambio adecuado de aceite a las unidades, no podemos comprar llantas. Imagínense con el incremento que tenemos en combustible. Entonces ya no damos para más. Sobre todo las unidades están siendo embargadas porque no tenemos para cancelar. La paralización del servicio es parcial porque solo el 50% de la flota de buses está operativo. En total son 900 los buses que permanecen parqueados en sectores del norte y sur de la ciudad porque los transportistas exigen que se establezca un incremento al pasaje. Eso causó molestia a los usuarios. Hace tres horas. Y no llega ni un bus. Ni uno. Y no hay falta de taxi tampoco. Los choferes piden que la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil realice un estudio técnico que define el nuevo valor del pasaje. Así lo describió Cristian Sarmiento, representante del gremio. No pensamos en una compensación o un subsidio porque nosotros queremos limpiar, romper este tabú y demostrar cuál sería la realidad de un valor tarifario ante los costos operativos y la rentabilidad que está en la ley para los transportistas urbanos. La autoridad de tránsito explicó tener un plan para controlar la manifestación vehicular. Estamos movilizando la transportación escolar, la transportación que hace transporte personal para que ellos movilicen a las personas en los sitios donde hay mayor demanda de usuarios. Por su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad, a través de un comunicado, anunció que ese miércoles se reunirá con los transportistas urbanos para buscar una solución a su crisis.